Hola, hoy en El Bibliófilo les voy a hablar de un libro muy interesante. Me parece muy curioso que haya llegado a mis manos justo después de que había hablado de Viento del Este, Viento del Oeste de Pearl S. Buck, porque justamente también trata de temas muy similares, porque nos habla de la vida de una mujer y sus problemas en el matrimonio. Se trata de Una Mujer Casada de Manju Kapur. Me gusta mucho que en la literatura siempre hay conexiones entre libros, que también nos conecta con otras personas de distintos lugares y distintas épocas. Este libro tiene una relación grandísima con el que hablé hace poco de Pearl S. Buck, porque nos está tratando de los problemas de las mujeres casadas. En este caso, de la India. Pero estos problemas fácilmente son transportables o interpolables a cualquier problema marital, ya sea en China o también en cualquier país occidental. También a nivel literario me gusta muchísimo que trabaja varios dilemas y varios problemas esbozados en el amor. Y de acuerdo a la crítica que había hecho a Salvar el Fuego de Arriaga, creo que aquí se manejan de manera muy bien lograda el problema del homosexualismo y la infidelidad. Y logra ser muy transgresor y también tiene involucrado al arte como sublimador. Vamos a ver cada uno de los aspectos que quiero resaltar de esta novela y de verdad los animo a que la lean. El libro nos presenta la historia de Ashta, que es la protagonista, y nos va contando toda su historia desde su infancia, donde nos van a presentar posteriormente en la adolescencia su relación con el amor con algunas parejas. Posteriormente nos va a involucrar en todos los problemas familiares asociados con la elección del matrimonio. Luego nos presenta sus problemas conyugales, la llegada de los hijos. Nos va a centrar su perspectiva en sus deseos, en su autorealización, también en sus aptitudes artísticas. Y finalmente va a desembocar en la infidelidad. También está muy bien logrado en la obra, que así como lo veíamos en Mira si yo te querré, las historias de amor no se dan en el vacío, tienen un contexto. Y aquí la autora logra involucrar el contexto de los problemas religiosos y políticos asociados con la demolición de la Babur Majid. No sé si se pronuncia bien así, pero es básicamente la mezquita donde los hindúes aseguran que los musulmanes en 1500 construyeron la mezquita sobre las ruinas o el lugar sagrado del nacimiento de Rama, uno de sus dioses importantes. Y de esta manera logra compenetrar tanto la historia que nos está relatando de la mujer casada con la historia y el contexto político y religioso de la India. Dentro de lo que quiero analizar de esta obra, voy a arrancar con lo que veíamos de Perks is Back, porque va a trabajar los mismos puntos. En primera instancia nos presenta lo que es el matrimonio concertado. Y aquí quiero resaltar varios aspectos que la misma autora presenta en el relato. Y es que varias veces me he preguntado si realmente el matrimonio debe ser por amor para que funcione. Ella no lo presenta así. ¿Matrimonio por amor? Preguntó la enfermera de noche. No. Concertado es mejor, apuntó la enfermera con un suspiro todavía mayor. Y después procedió a contar la historia de cómo su esposo primero sedujo y después se casó con su hermana. Y también, más adelante. Pero con todo, era afortunada por haberlo encontrado. Tantas conocidas suyas estaban todavía luchando, buscando amor y compañía, rechazando matrimonios concertados solo para experimentar desengaños por su cuenta. Me parece que en estos pasajes está todo el quit del asunto sobre lo que veíamos entre la dualidad entre los matrimonios concertados que se daban y se nos presentaban en Oriente, China e India, que inclusive mencionaba que también en Latinoamérica era una costumbre en el siglo pasado, frente a lo que es el matrimonio por amor. Y creo que el quit del asunto está en que, sea cual sea, el matrimonio debe haber como una afinidad de caracteres, un compromiso. Porque un matrimonio no va a funcionar cuando los intereses y los valores no están concordantes, cuando no hay esa afinidad de ideales, ya sea concertado por otros o por el individuo. Como lo veíamos en la obra de Bert S. Bach, les mencionaba que un matrimonio concertado per se no es malo. Tiene más bien unas connotaciones sociales que hacen que tengan otras características diferentes a la libertad que nosotros en Occidente queremos dar para la elección de nuestra pareja. Y por eso me gusta que allí lo menciona. También las parejas en Occidente constantemente están probando y desengañándose frente a la elección de parejas y por eso se dan tantos divorcios. Me parece que aquí el quit del asunto se nos refleja en esa doble dualidad. Porque no importa que nos desengañemos solos o que lo que nos asignó nuestra familia no nos genere felicidad. Para mí creo que el matrimonio, por ser social, está más involucrado con el compromiso. Porque así como podemos en Occidente encontrar nuestra pareja, enamorarnos, pero posteriormente desengañarnos y dejarla, también en un matrimonio concertado se podría dar. Y así mismo la felicidad también puede darse en un matrimonio concertado. Depende de nuestra elección y depende del compromiso con el cual abordemos nuestro proyecto de vida. Y eso me lleva a otro punto que también está muy bien resaltado en ambas obras. Tanto en la de Pearl S. Buck como en esta de Manju Kapur. Y que para mí es muy importante porque no pretendo idealizar el amor. Me parece que está sobrevalorado. Me parece más bien que deberíamos propender por un compromiso que nos permita construir proyectos de vida conjuntos. Y por eso lo menciono aquí. Porque cuando se va dando ese despertar del amor, se demuestra que el amor se presenta cuando empezamos a compartir con las personas. Requiere tiempo y para mí es un problema de decisión. Veámoslo aquí cómo se presenta. Aquí me parece que se recalca que el amor es, ante todo, la decisión. Y por eso se habla también en Occidente que el amor dura tres años. Y si entonces nos casamos con nuestra pareja por amor y dejamos que el amor se muera en tres años, ¿nos vamos a divorciar? No. Me parece que sea concertado o sea propio nuestra decisión, debemos renovar ese amor para que construyamos un proyecto de vida y que el matrimonio se mantenga unido. Es más, una firme convicción, un compromiso, más que un tema de solo amor que va y viene. Creo que también, acá como en la obra de Pearl S. Bach, se idealiza al amor. Y nos plantea la pregunta si en matrimonios concertados o en las culturas orientales se puede dar ese amor, que es más una exaltación occidental. ¿Alguna vez has querido tener amantes? ¿Qué podía decir Ashta? Estaba viviendo como vivía la gente como ella. ¿Dónde cabían más amantes? O el amor, de hecho. Me parece que se idealiza demasiado al amor, dándole inclusive cabida o no dentro de la cultura. Pero insisto en que está sobrevalorado. Podemos amar a muchas personas y el amor se puede dar o acabar y no por eso debemos dejar nuestra vida al vaivén de nuestros sentimientos. Debe haber algo más que le dé cohesión, que le dé estabilidad. Y que me gusta mucho la comparación de ambas obras, que también hay problemas maritales, tanto en Oriente como en Occidente, es indudable que se deben presentar. Y aquí nos lo presenta. También las costumbres con respecto a las nanas o a las noderizas, que también resaltaba en el video anterior. Y así como en la obra anterior, quiero resaltar también el aspecto social del matrimonio, porque es la célula, la familia con la cual se construye sociedad. Quiero resaltar el carácter formativo y constitucional de la familia dentro de la sociedad. Era la única hija de sus padres. Su educación, su carácter, su salud, su matrimonio. Estas eran las cargas de ambos. Ella era su futuro, su esperanza. Y aunque no quisiera que protegiesen ese tesoro con tanto esmero, ellos lo hacían, claro que lo hacían. Su madre afirmaba a menudo, cuando estés casada, nuestras responsabilidades habrán terminado. Aquí se destaca el matrimonio como una actividad por la cual los padres también deben orientar a sus hijos y de así a la sociedad. O en esta parte posterior, donde se nos presenta que así no lo queramos, a través de los padres se transmiten no solo la educación, sino también los errores. No hay mucho que pueda gustar, respondió hasta enseñándole a su hija cómo evaluar su trabajo y transmitiéndole la tradición de mujer a mujer. De verdad me parece que la autora logra recrear en escenas las situaciones con las cuales se puede apreciar todos los dilemas filosóficos y sociales que se nos presentan. Luego de ver el amor, ahora quiero ver que también la infidelidad, para mí, así como el amor, es un problema de decisión. Ella aquí lo plantea de la siguiente manera. El verdadero acto de irse estaba en la decisión, no en la partida. Quiero resaltar la forma como ella lo refleja, porque la decisión, más que el acto, es lo primordial. Si alguien decide tener un amante, no importa la excusa, no importa el objeto, no importa el sujeto con el cual lo haga. Realmente la decisión ya está inmersa y puede ser infiel con cualquier persona, porque la decisión es más importante que el acto mismo. Y vamos a ver en este pasaje que de alguna manera la autora estaba tratando de sembrar esa situación para que la apreciáramos posteriormente, pero para mí lo que hace es demostrar que en el carácter, en el personaje, ya estaba como ese sentimiento de insatisfacción, ya estaba como ese deseo de ser infiel antes de que se presentara la ocasión. Se presenta así. Un día sería tan famosa que Eman se sentiría obligado a exhibir algo que ella hubiese hecho y alguien, un amigo, un banquero, un socio, lo vería impresionado y le pediría conocerla. A diferencia de Eman, la consideraría fascinante. ¿Querría tener una aventura con ella? ¿Cómo sería este tipo en la cama? En este punto, hasta trazó con firmeza una línea de un lado al otro del resto de su fantasía, que superaba cualquier cosa remotamente creíble. Como les decía, creo que la decisión o el deseo estaba allí presente y por eso para mí es muy natural que se hubiera presentado la infidelidad. Ella ya lo tenía presente o ya lo venía deseando. Ustedes podrán comparar las críticas que dice Arriaga y verán que con base en esta obra se ve que está mucho mejor manejado, inclusive la infidelidad y el homosexualismo que ella nos presenta porque fue infiel con otra mujer. Y van a ver que todos los elementos que se nos presenta la autora son de gran credibilidad y no necesito revestir la situación de eventos extraordinarios. Antes bien, lo que hace es recrearnos la vida del común y allí reflejar estos dilemas. Me gusta mucho que la autora logra presentar los dilemas. Presenta todos los cuestionamientos, tanto en el matrimonio como en el día a día y de esta manera nos identificamos con la vida de cualquier persona. Y lo más valioso de la obra es que ella nos presenta esa alternativa. ¿Qué tal todos viviéramos igual? No, ella lo que hace es explorar esas diferentes alternativas. Nos ofrece una perspectiva, pero también nos deja abiertas muchas posibilidades porque no nos va a dar fórmulas, no nos va a dar respuestas. Solamente plantea allí los dilemas para obligarnos a pensar. Eso de verdad es encomiable en la obra. Finalmente destaco que esta obra logra presentar también el problema religioso y social de una manera interesante y entrelazada con la historia que nos está narrando. Esto hace que la obra gane en profundidad. Y aquí solamente voy a resaltar los aspectos que ella nos presenta para recordarnos que los problemas sociales están en todo momento. Ella nos presenta aquí problemas de desplazados, problemas de paramilitarismo como se nos presentan en Colombia y están todos involucrados en los hechos históricos que ella resalta. Las voces neutrales son vistas como amenazadoras. La voz del laicismo no se tolera. ¿Es posible que 10 hombres sean quemados vivos, sacados del moalla a la vista de todo el mundo sin la complicidad de las autoridades? ¿Qué ha hecho el Estado hasta ahora? ¿Qué ha hecho la policía hasta ahora para detener a los criminales? ¿Es este el mensaje para los ciudadanos de este país? ¿Vivid con miedo, no levantéis vuestras voces porque serán reprimidas con fuego, asesinato y violencia? En la obra se encuentran bastantes pasajes sobre los cuales se podrían analizar problemas sociales. Resalto este porque nos muestra que en todo el mundo se sufren los problemas de las injusticias. El poder reinante también va tras sus intereses, pero no por eso debemos vivir con miedo y acallar nuestras voces. Debemos al contrario hablar más fuerte para tratar de cambiar el mundo. De verdad le recomiendo mucho la obra porque resulta envolvente, resulta muy bien elaborada, entretenida y ante todo también muy profunda porque logra destacar el hecho histórico relacionado con el problema de la mezquita en India, manejado con gran profundidad. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Los invito a que busquen el libro de la autora. No es muy conocido, pero lo van a disfrutar enormemente. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.